hola mi amor no no te lo juro que si fuera puto hermano no hombre siento que soy siento que soy muy pero muy hetero pero muy hetero sabes pero si se te fue ahorita no se te va un poquito con el alcohol como no me vienes asi wey deja de mirarme deja de mirarme que peda con el juego wey si ya me vi bien y si parezco un pug mira mis dos ojos tienen diferente ya me vi bien mis dos ojos tienen tienen diferente codigo postal de los separados cristales ese wey diferente codigo postal gracias gracias en que estado te encuentras ahora pero porque te dijeron chapulín no entendí mi chat porque no entendí eres chapulín el alguien dijo que pedo con el chapulín colorado te dijeron eso es lo que estabas hablando de que hablabas ah quizas por este gorro no no por el gorro por el gorro por todo completo por todo el cedo chapulín colorado ay no como manche parece una barbie tengo calor me voy a tomar fotos soy pink man como mi amor no fuera de pedo ando ando bien fachero eso 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 sientes de puta estoy caliente estoy tomé todas esas comanches literal tomé una comanches a ver como un que si un poco la verdad aunque dijo daron 10.000 bits ya vengo voy a pedir más dinero por favor un chico trazo puede ser un chico trazo con cámara la verdad la marca si vale más pero como personas es una mierda y dicen que los borrachos y los niños siempre dicen las verdades eso crees que de verdad el que estoy en la persona a la madre qué pendejo eres yo siempre lo voy a decir pero me caes bien a ver mejor hazme un showroom de lo que tienes ahí atrás qué tienes ahí atrás oye espera esa silla es de ari sí fue de ari y luego fue de ama y ahora es mía pero está durita hermano pero tú tienes todo rosa combina puta madre se me cayó mi ropa el día de hoy es rosa siempre usa rosa pero oye siempre usa rosa no son dice pero algo es algo no espérate se acuerdan cuando cuando el uso hacía directos y siempre usaba un color que se acuerdan no yo nunca había el uso ya lo son nunca lo vi cuando empezó en twitch el vato lo que hacía era de que que se hacía o sea siempre usaba el mismo outfit y como que su luz de atrás era lo mismo de que también verde no está muy enfermado hay albin pues que te mutiaste de nuevo pendejo le estoy sacando dinero a rombo esperas de verga 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 como le estás sacando dinero pues me está diciendo cuánto por tanto por follow en twitter y le estoy diciendo de que 10.000 por este juez 10.000 por este otro 10.000 por beat y me está dando todo lo que le estoy pidiendo sí güey verga y le estoy sacando le valió pito de tiempo verga chat 25.000 beats y motel a comache ahí está rombus eres VIP del canadero hermano pues si hace falta 10.000 para llegar a 50.000 en este mes para que se mire bonito ahí en el en el de ese no te gustaría dar los últimos 10.000 para que se mire bonito hermano que opinas tu cara es así como una luna no si no te digo mi quijada está bien estoy como si te hubiera metido un putazo y te hubiera metido como que lo de adentro un poquito para dentro ah y mira si tengo quijada de cabra wey parejo parezco cabra como que cabra quijada o sea mi quijada de cabra si está bien culera wey pero no se puede operar eso sabes y luego mi frente tiene una mamada aquí que está bien culero porque estoy en accidente ahora si se puede operar wey ah se puede meterme la hundirme la gracias y operación de esto ah pues voy a intentar a ver qué pedo no espérate me dijeron me dieron 10.000 bits para llegar a los 50 me los dio rombus pero sabes que se llama monito rombus en lugar de 50ª se ve más chido que diga 100 y en amarillito no mames Claro, muchas gracias, Romo, por eso es decir Como Clark Kent ¿Saben qué me dijeron ayer? Ayer fuimos a una sesión de fotos El Mariana estaba en alto, locos Pinche Mariana, así marejones, el hijo de su puta madre Y fuimos a una sesión de fotos Y todos me dijeron Que era muy fotogénico Que yo sabía posar muy bien Que en Ciudad de México Probablemente hiciera bastante dinero como modelo Así me dijeron ¿Quién te dijo? El fotógrafo me dijo eso Me decía, oye, posas muy bien El modelaje se te da bien Y yo de verga, o sea Y estoy pensando en hacer ejercicio Para ya poder posar así chulón ¿Sabes, desnudo? ¿A ver si es un OnlyFans donde enseñes tu verga? No, mi verga no, pero así en Boxers Si estuviera mamado yo sí lo abriría ¿Por qué no tu verga? ¿Por qué no tu verga? No, porque la tengo chiquita No excita eso Y aparte no O sea, la tengo chiquita Pero está un poquito gordita Pero no mames, ¿no? Es que, bueno, no sé si está chiquita o está grande ¿14 centímetros es bueno o es malo? ¿Qué? ¿Cuánto? 14 centímetros Promedio, ¿no? ¿Cuándo te mide a ti? Me dieron bico ¡Editor chinga tu madre! Me sacó dinero con bancherí ¿Quién el rombus es? ¡Eso! ¡Eh, culero! Acárate, amigo, como te la pases bien está bien, ¿vale? Me saco dinero con bancherí No, cara triste No, 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 tranquilo, amigo Tranquilo, tranquilo Acá no necesito donar 100 mil bits para pasarte la vida Te la puedes pasar bien, de gratis No, ni ha donado 100 mil La una de 50 mil Mira, hay un chingo de weis ahí de gratis, no más viendo, güey Ni suscríbenos Ni ha donado 100 mil Gracias, Lano, por dos Eh, 24 meses otros, perdón No, pero oye Ah, sí Eh, creo que como 10, güey ¿10 qué? ¿10 centímetros? Ah, ¿te midi a ti? Pues yo creo, no sé Nunca la han midido por, por, por Pues con una regla O 10 pulgadas Imagínate que 10 pulgadas ¡A la verga! ¡Qué macalona acá, güey! 10 pulgadas sería como 25 centímetros, ¿eh? ¿Se dan cuenta? ¡A la verga, no mames! Sí, es una buena verga, ¿eh? Sí, es una buena verga Es un cuarto de metro Ajá Tu vergo, también Es que no es esa No es esa No, pero sí Eh Pues es que no sé Yo siento que no mostraría mi verga Mira Pero Yo siempre he dicho que Obviamente, pues vaya No hay otra que decir, ¿no? Pero No importa el tamaño No, a veces No importa el tamaño Porque, por ejemplo Si la morra tiene un culo bien grande Chori tiene Un culo bien grande De perrito no puede hacer De perrito Claro, claro Pero pasa la única posición, cabrón Ah, obviamente, hermano Pero de perrito está bien rico Oye, es que pues al chile me duele la espalda Sí Pero al chile está bien rica Las vistas de perrito, no mames Así de... Depende Dato curioso No me le he jalado Me vale verga Me vale verga Me vale verga Me vale verga Es que desde que estaba acudando yo a mi chat Que desde que ya voy a Terrey Estoy muy ocupado Y no me ha quedado tiempo de jalarme la Y ya está como que Ey, perro Es comanche Eh, soy comanche Ay, verga Verga, verga Soy comanche Es que yo no pongo mi luz así Yo no pongo mi luz así Mira pues Oye, Javier ¿Eres chiquito? ¿Eres chiquito? Uno sesenta y cinco Más o menos ¿No me sentaste a parro, Javier? ¿What? Se ve que eres enanito Sí Se ve que estás chiquito A ver, a ver Párate, párate No Párate Deja de ofenderme Hasta Juan está más grande que tú Hasta Juan está más grande que tú A ver Pero Juan tiene más años que él Pero Javier lo va a hacer Javier todavía puede crecer unos cuantos centímetros Tal vez Ajá, unos poquitos No te voy a mentir Me encanta Juan La altura sí me ha jugado varias cosas, eh En contra Es que mira En los bracitos se ve ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Una vez hice el Bueno, no el ridículo Pero a ver Una vez pues En el sexo, ¿no? Ah Pues era de que Ajá, cuando tú te paras de la cama ¿No podías hacer el sesenta y nueve? No O sea, tú te paras No, no, eso sí se puede De hecho Bueno No, me refiero Se pasó, Javier Gracias, Vyper, por eso, amigo Que la morra se cae en la cama Y tú te paras Te bajas de la cama Y te paras, ¿sabes? Entonces es complicado Y ahí me jugó una mala pasada, Vy Verga, Comanche le valió verga, eh Sí, le valió verga Que me estoy negociando Porque quiero un comando En mi canal, el vato Y me está diciendo Comanche, estamos aquí, por favor Dile que ya Ya estuvo bueno Oh, yo quiero dinero He gastado un chingo Yo entiendo que quiero dinero Pero estamos tomando A ver Dame 50.000 bits más No subs Porque las subs Al chile no dan mucho dinero Dame 50.000 bits Y te creo el comando, ¿ok? 50.000 bits más Te creo el comando ¿Pero comando para aquí, ah? Quiero un comando En el canal Que diga Rombos ¿Qué vas a ver? ¿Qué decías otra vez? ¿Qué se me olvida? 69 No, no era 69 No, de hecho Que apenas si llega al 10 Dice Verga, no entendí Dale, güey, dale No, pues más que nada Cuando la persona vaya en cuestión Se pone, se queda en la cama Y tú te bajas de la cama Y te paras Ah, ya, ya Porque está muy alta Sí, sí, sí Y es como le dices Baja, ¿no? Y le llegas a la pinche cama, ¿sabes? Como para que te agreguen Un espulador O sea, ¿lo has hecho tú Con alguien más alto que tú? Con alguien más alta que tú 5 centímetros más El truco ahí es nunca bajarte De la cama Pero aún así O sea, lo puedes hacer La misma posición Pues de rodillas Técnicamente Entonces, pues, mejor En la cama arriba, ¿sabes? ¿Sí me explico? O sea, que no te agreguen Dos centímetros extra Porque pues si no vas a ver Las vergas No, no, no Técnicamente O sea, que no te agreguen O sea, que no te agreguen